Muy buenas chicos y bueno, os preguntaréis que hago aquí tan sexy, pues bueno, simplemente estoy en el jardín de casa para hacer este vídeo Un vídeo diferente, un vídeo que me habéis pedido bastantes, que no tenía pensado hablar de ello, la verdad Pero vamos a hablar un poquito, como sabéis en las últimas semanas, último mes ha salido la noticia de Pedro el Ingeniero El de El Chiringuito, que era como un becario, que estaba allí, que salía de vez en cuando Y que fue despedido, que fue despedido porque bueno, por lo que sea, ¿no? En fin, el chaval, ¿qué pasó? Que salió a explicarlo, salió con su libertad de expresión que tiene A hablar, hablar de por qué me han despedido y contó cosas de los horarios, etc. Todo esto es presuntamente, todo lo que voy a decir en este vídeo es presuntamente, ¿vale? Ya para cubrirme las espaldas Bien, pues él lo que estaba diciendo es que por el tema de los horarios y tal, como que lo han despedido, que no lo entendía Y bueno, contó alguna cosa Se hizo bastante viral, porque al final era, bueno, pues una persona que se hizo bastante popular Tenía como una sección importante y tal Bueno, el caso es que se hizo bastante viral Y él fue dando entrevistas a medios como el periodista Senen, como Más que Pelotas o Fuera Caretas Hizo un par de entrevistas interesantes donde contaba un poco Yo creo que sin faltar al respeto un poco su experiencia allí Yo tenía pensado en su día hacer un vídeo de esto, pero tampoco me pareció un tema tan importante, ¿no? Al final, bueno, pues es una decisión de ellos de que no continúe, ¿vale? Él contó cosas Como digo, tampoco me parecen tan importantes ni tan graves como para haber hecho un vídeo Pero lo que ha pasado ahora sí que me lo parece Sí que me parece sinceramente un tema a tener en cuenta Un tema bastante lamentable y que vamos a analizar Parece ser, y presuntamente, ha habido cierta censura por parte del programa Hacia esta persona Hacia Pedro Esto lo cuenta un comunicado oficial de Fuera Caretas Como digo, es este medio que dice ¿Por qué no está en el canal la entrevista con Pedro? Voy a intentar contar hasta donde pueda y lo que ha sucedido Esto es lo que dicen, ¿no? En un comunicado en Twitter Que os lo dejaré abajo en la descripción para que lo veáis vosotros mismos Dice El 31 de mayo, a primera hora de la mañana, recibió un mensaje de Pedro En él me explicaba que había recibido un burofax del chiringuito En el que le pedían que borrara todo contenido que hablase sobre ellos De sus redes sociales y que pidiese también a terceros canales Que también lo hicieran En caso de no hacerlo, emprenderían acciones legales Es decir, el chiringuito, Josep Pederol, presuntamente Le envió un burofax a Pedro Diciéndole, tienes que borrar todas las entrevistas que has dado Todas las entrevistas también a los canales Porque si no lo borráis en un tiempo Tomaré acciones legales, ¿no? Yo sorprendido le pregunté en qué se basaban Cuáles eran los motivos Y en el burofax concreto se citaban dos cosas Menosprecio a compañeros Que esto ya os digo yo que es una tontería Es decir, esto no puede denunciar absolutamente nada Es decir, esto es para rellenar, para meter miedo ¿Por qué sé todo esto? Porque mi mujer es abogada Y bueno, pues por suerte estoy bien informado sobre las leyes Y esto es una tontería El menosprecio a los compañeros O sea, tú puedes opinar lo que te dé la gana Si yo opino que tengo un compañero que es bobo Pues lo digo y no pasará nada Como mucho te puede denunciar por insultos En caso de que sean muy graves Y los jueces tienen otra cosa que hacer Mucho más importante que atender estas cosas Por lo cual, esto del menosprecio a los compañeros Ya os digo yo que es un farol Que es, bueno, para rellenar o para meter miedo Pero esto no es un motivo ninguno El cual tú puedas denunciar El menosprecio a los compañeros Esto, absurdo Absurdo del todo Es así Y hablar sobre horario laboral Horas extra, etc Esto sí que tiene sentido Porque yo, por ejemplo, desconozco Cuál es el contrato de ese señor Yo desconozco si tenía una cláusula El cual no podría hablar de los horarios O cosas relacionadas a el contrato que él tenía Esto puede ser que sea cierto Es decir, puede ser que sea cierto Que tenga él una cláusula El cual ponga No puedes hablar una vez finalice este contrato Sobre los horarios que has tenido aquí, etc O contar detalles Eso sí que puede ser Por lo cual, esto de los horarios Sí que me lo puedo llegar a creer un poquito ¿Vale? Y ponen ¿Les parece que Pedro ha ofendido o insultado a compañeros? Rápidamente le dije que tomara la decisión que tomara La iba a respetar Él me comentó que lo quería hablar con su entorno Y primero y después decidir Ese mismo día me dijo que iba a proceder a eliminar todo Y me pidió que eliminase la entrevista A la que accedí sin ningún problema Al final le están contando Que llegaron a unos números muy altos Más de 400.000 reproducciones Y que en definitiva El vídeo hizo mucho daño Es decir Al final Lo que se ha hecho Es censurar Esto se llama censurar ¿Por qué digo esto? Porque mandar un burofax A un chaval joven El cual seguramente no conozca mucho el tema De las leyes y eso Y que tú Con el poder que tienen Le mandes un burofax amenazando Para intentar censurar Las entrevistas que él ha dado Donde no ha contado nada malo Vaya aire que hace Madre mía Me están censurando El aire me está censurando Bueno pues Donde tú envías un mensaje Un burofax El cual Primero te las das De farol Diciendo No por el menosprecio A los compañeros Algo que repito Eso no tiene nada que ver Y eso lo llevas a un juzgado Y se ríen de ti Lo otro Bueno Lo de los horarios No ha contado nada raro No ha contado nada malo Solamente ha contado su experiencia Y mi pregunta es Por mucho que haya una cláusula ahí ¿Por qué lo hacen a un chaval joven? ¿Por qué se lo hacen a él? ¿Saben a quién se lo hacen? Porque mira Siro López ha dicho 80.000 cosas En 80.000 medios Y no le han dicho nada A Siro López ¿Por qué no se lo hacen a él? Porque saben que Siro López Se ríe de ellos ¿Por qué no se lo hacen por ejemplo A Cristina Cubero Que también se fue de allí Y ha rajado y ha hablado muchísimo de ellos A Nacho Tellado El cual me llevo muy bien con él También ha dicho 80.000 cosas Tiene una entrevista Con Víctor Palacios Que habló un poco De su experiencia allí ¿Por qué a esa gente No le dice nada? ¿Por qué mismamente a mí Que me conocen perfectamente Porque me siguen en redes sociales Y nos conocemos en persona Les he dedicado 80.000 vídeos? ¿Por qué a mí no me dicen nada? Porque saben a quién se lo dicen Yo sinceramente No hubiese borrado Ninguna entrevista Si fuese Pedro Entiendo que si tienes 20 y pocos años Tengas miedo No quieres que te perjudique No quieres tener ningún problema con ellos Quizás con esa edad Sí que decidas Pues bueno Lo voy a borrar Yo no hubiese borrado nada De hecho Yo lo que haría ahora Es subir todos los vídeos No te van a hacer nada No te van a denunciar por nada Y sinceramente Tiene hasta el derecho De publicar el Burrofax Para que veáis cómo es Porque está como Este mito No, no, es que no puedes poner una conversación privada Sí, sí, perdón Tú puedes poner una conversación privada Siempre y cuando tú estés involucrado En esa conversación Es decir, yo no puedo Por ejemplo Si hay una conversación Entre Luis y Raúl Yo no puedo publicar Esa conversación Porque yo no soy ni Luis Ni soy Raúl Pero si por ejemplo Yo soy Luis o soy Raúl Yo puedo publicar esa conversación Si es una conversación En la cual yo estoy involucrado Puedo publicarla Eso no tengáis ninguna duda Por lo cual Si yo recibo ese Burrofax Lo puedo publicar Y así que se sepa Es decir, creo que está muy mal Sinceramente Esta Esta presunta Esta presunta censura Cuando ellos siempre intentan Bueno, pues hablar De libertad de expresión De el nuevo periodismo De No sé cuánta libertad Etcétera, ¿no? De que son súper modernos Y venga Pero luego Se dedican a mandar Burofax A un chaval De veintipocos años Para intentar Meterle miedo Para que borre Unas entrevistas Las cuales Repito No cuenta nada malo Más que su experiencia personal Yo de verdad Alucino mucho Me da mucha pena esto Se va a hablar muy poco de ello Por lo cual He decidido hacer un vídeo Pues dentro de este humilde canal Intentar que se sepa Que se sepa Porque además Lo contó también Mi amigo De más que pelotas Lo contó El cual Les han censurado Porque al final Es un contenido Que ellos tenían Es un vídeo Que ellos habían subido Que habían trabajado Que lo habían editado Y al final Es el pan de ellos O sea, ha jugado con el pan De tres medios de comunicación Los cuales han sido Casi obligados A borrar ese contenido Que lo han borrado Por educación Y por respeto A este chaval No por el chiringuito Porque yo puedo subirlo Que me da la gana Ojo Yo ahora mismo Puedo coger esa entrevista Y subirla si me da la gana Que no va a pasar nada A mí no me van a denunciar Pero claro Si el chaval Si En Si en este caso Pedro Te está diciendo Que prefiere borrarlo Pues al final Yo creo que hacen bien En respetarle Pero me parece Una vergüenza Me parece una vergüenza Que sepan con quien meterse Que sepan a quien Denunciar Sepan a quien amenazar Y a quien mandar Un burofax Porque a mi no me lo mandan Eso ya os lo digo yo Ni a mi Ni a Siro López Ni a Nacho Tellado Ni a mucha gente Y yo He contado mi experiencia Que he tenido allí Yo ya sabéis Que estuve allí Un día El cual fui a conocer Lo que es el chiringuito Me invitaron para una prueba De youtubers y tal Y estuve allí dentro Me invitaron a ver todo Desde la redacción Todo el tema De las cámaras Me invitaron a pasar Un día Allí con ellos Para que viese Como se hace todo Y yo siempre he contado Que mi experiencia allí Ha sido buena Es decir Conmigo Pedro Conmigo Se portó muy bien Siempre lo voy a decir Conmigo Se portó muy bien Estuvo muy atento Se portó de maravilla Alex Silvestre Hay mucha gente allí Que me cayó muy bien Y estuvieron muy atentos Conmigo No me faltó de nada Se portaron muy bien Repito En persona muy bien Yo he hablado muchas veces Con Pedro Por Twitter Pues porque nos seguimos Porque nos conocemos Y conmigo Repito Siempre ha tenido Buenas palabras Conmigo siempre Se ha portado muy bien Otra cosa es Que si dice Una opinión En el chiringuito Yo estoy en mi derecho De hacer aquí un vídeo Como he hecho muchas veces Diciendo No estoy de acuerdo con esto Al final Esto es show Esto es contenido Y yo puedo dar una opinión Sobre algo Esto es lo que yo hago Y a mi nunca me han dicho nada Porque al final Es mi opinión Es algo personal Y no tengo ninguna cláusula Nunca con ellos Pero repito Esto si que me parece feo Si esto es cierto Que lo desconozco Pero me lo creo Si esto es cierto Y presuntamente Han mandado un email Medio amenazando Para borrar En fin Repito Desconozco el contrato Si tiene una cláusula De que no puedes decir nada De los horarios Vale Pero lo de Que tienes un menosprecio A los compañeros Os digo yo Que es una tontería Que no va a ninguna parte Así que en fin Me preguntabais Sobre este tema Sobre esta censura Aquí tenéis mi opinión Mi opinión es que está muy feo Mi opinión es que saben Con quien se meten Mi opinión es que Si yo fuese Pedro Subiría absolutamente todo Me daría igual Y que me denuncien Así de claro No creo que al chiringuito Tampoco le interese Una denuncia así Que se sepa Porque si yo fuese Pedro Lo que haría es que Si tú me denuncias Lo subo Subo el burofax Subo el juicio Y subo todo Si O sea yo Es lo que haría Subirlo todo Y contar todas las novedades Y al final El juicio lo iba A pagar Haciendo contenido de ello O sea es decir Yo no me preocuparía Pero entiendo Que es un chaval joven Que no quiere Ningún problema con nadie Que no quiere Que se le cierre Ninguna puerta Pero creo que está muy feo Creo que está muy feo Porque no ha dicho nada Del otro mundo Nada grave Como para que le intenten Censurar así Así que en fin chicos Esta es mi opinión En fin Me parece siempre feo La censura Me parece siempre muy feo Esta clase de cosas Y repito Conmigo El chiringuito Personalmente Se ha portado bien Pero si veo algo Que no me gusta Lo diré Y por supuesto Ya dentro de las opiniones Futbolísticas Siempre voy a criticar Lo que no me guste Así que en fin Hasta aquí este vídeo Un vídeo diferente Un vídeo para dar mi opinión Pero por supuesto Quiero saber la vuestra ¿Qué os parece esto? ¿Creéis que Los que habéis visto Las entrevistas De este chaval ¿Creéis que Ha sido tan grave Lo que ha dicho Como para que el chiringuito Le mande Un burofax Un email Amenazándolo Para que Borre las entrevistas ¿Qué os parece esto? ¿Lo veis bien? ¿Mal? ¿Qué os parece lo sexy que estoy? En fin chicos Dejadme todo en los comentarios Apoyad este vídeo Como siempre hacéis Con un enorme like Si os gusta que hable así De temas un poco más Fuera de fútbol Etcétera Si es así Pues ya sabéis Apoyadlo Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Por cierto Tengo pendiente un vídeo De enseñaros la casa ¿Vale? Este verano Os enseñaré Dentro de poco La casa Que me lo lleváis pidiendo Mucho tiempo Ahora ya tengo la casa Como yo quería Más o menos ya toda Arreglada Y bonita Así que pronto Os la enseñaré ¿Vale? Venga chicos Un saludo